Sábado Mando todo trabajo Se ve el último día de la semana Yo crema el mundo en seis días Y el séptimo lo dedicó a descansar Yo crema el mundo en seis días El último es Recuerda Emanuel Yo crema el mundo en seis días Y el último dedícalo a descansar Dios crema el mundo en seis días El último es Recuerda, Emanuel Se ve el último día de la semana Cuando todo te apagó, desayacaba Se ve el último día de la semana Se ve, se ve, se ve muy bien Se ve el último día de la semana Cuando todo te apagó, desayacaba Se ve el último día de la semana Se ve, se ve Es el día que Dios tomó como un sagrado Para el hombre y todo ser vivo Se ve el último día de la semana Se ve el último día de la semana Porque te digo que ese día es digno De un sacerdote y un profeta como tú Y una emperatriz te tengo con plensa paz Como Bobo Shanti, siempre bendecida Se ve el último día de la semana Último día de la semana Cuando todo te apagó, desayacaba Se ve el último día de la semana Se ve, se ve, se ve muy bien Se ve el último día de la semana Cuando todo te apagó, desayacaba Se ve el último día de la semana Se ve, se ve muy bien Oh pueblo, como nos engañaron, enseñan que el domingo es día de descanso My life, ¿cómo va a ser reparado? Tanto dolor y tanta confusión que sembrarán Oh pueblo, muchos siguen engañados, muchas partes de la historia han manipulado My life, es que fueron romanos, órdenes diretas desde el mañana Sabat, último día de la semana, cuando todo trabajó, te salió a acabar Sabat, último día de la semana, sebel, sebel, sebel Sabat, último día de la semana, cuando todo trabajó, oh yeah Sabat, último día de la semana, sebel, sebe, sebel